El premio de empresas candidatas al premio de empresa del año 2013, las empresas nominadas son ADENSA, que como sabéis es una empresa dedicada a asesoría de empresas, DEFIALLO, una empresa dedicada a la construcción y producción de productos cárnicos, y FRIEX, que como también creo que aquí sabemos todos, es una empresa dedicada a temas relacionados con el frío. Eso es en cuanto a las empresas candidatas a premio de empresa del año 2013. Después, como sabéis de estas tres empresas, entre los asociados de PIB, se hace una elección, y la que resulta ganadora será premiada en la cena a la que ha hecho referencia el presidente. En cuanto a lo que son los galardones, que ya vienen elegidos directamente por la Junta Directiva, se establecen tres categorías. Uno es el galardón establecimiento del año, que se le ha autologado a Ignacio Vector. Entendemos que se ha hecho una apuesta bastante fuerte en el tema deportivo, y una inversión muy importante por parte de esta empresa, y creemos que merecía llevarse este galardón. En cuanto al galardón al joven emprendedor, pues como sabéis, se ha tolgado al aquí presente, el periodista Raúl Lava, tanto por su trayectoria y básicamente también por la idea tan brillante y novedosa de la creación de la página web de nuestra comarca, que yo creo que es la página de referencia en cuanto a las noticias que nos va a afectar a todas nuestras zonas. Y por último, en lo que es empresa familiar, pues se ha otorgado el premio a Tiendas Pago, que como sabéis es una empresa de mucha tradición, con tiendas en las más importantes ciudades de Extremadura, y que creemos que su trayectoria, pues avala que se le entregue un premio común. Como demás, estas son las empresas nominadas y galardonadas, y si tenéis algo que preguntar al respecto. Volvemos al formato tradicional de siempre, es decir, la cena, por supuesto, sentados todos con un menú, intentados siempre austeros, pero dignos, y bueno, pues la gala se desarrollará obviamente en salones interiores en el Hotel de Regas Altas, habrá un pequeño cóctel de bienvenida, y luego, bueno, pues tendremos inclusive un fin de fiesta con una orquesta asociada a la asociación, que creo que se quede todo un poco, y que los valores, el valor que ha generado hasta hoy revierta, eso ha asociado con César Alicera, que es la orquesta de las regas, ya sabéis, hasta el fin de fiesta, ¿no? Y este es un poco el formato, o sea, el formato es el tradicional de siempre.